de la ciudad de Bogotá. Analizamos las dinámicas y las tendencias del turismo en Bogotá y lo hacemos con el director del IDT, con Andrés Santamaría. Bienvenido, director, ¿qué tal? Ya bien, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes que nos ven hasta ahora. Hoy celebran el Día Mundial del Turismo. ¿Bogotá cómo lo celebra? Porque entiendo que hay múltiples actividades. Hay múltiples actividades. Es una fecha dada por Naciones Unidas, pero fuera de tener diferente activación es que también está en un buen momento. Hoy Bogotá es la segunda ciudad en América Latina que más crece en materia de turismo al 33%. Previo va Ciudad de México. Eso no había pasado en la historia de Bogotá, pero adicionalmente el turismo es muy importante para la ciudad, 3.2% de los empleos en el sector turístico, entre hotelería, gastronomía, entretenimiento. Aporta el 2.7, Producto Interno Bruto. Y este año ha sido un año de muchos logros para la ciudad. Sexto mejor destino, según Tener Bizer, del mundo. Primer destino de Sudamérica. Tercer destino de destino turístico de negocios o corporatino o turismo maíz. Y también sexto destino gastronómico en América Latina de ciudad. Por encima de muchas ciudades importantes, según Atas con los portales más importantes, temas gastronómicos. Y adicionalmente con los alcaldes estuvimos presentando, es decir, los alcaldes locales. Y aquí pasa algo también interesante para la ciudad. Por primera vez en la historia de Bogotá, en los presupuestos de las alcaldías locales que se hacen a través de presupuesto participativo, la comunidad dijo queremos que haya recursos para el turismo. Eso no había pasado antes. Ellos dicen que queremos para obras, queremos para seguridad, queremos para salud. Y escogieron en toda localidad el turismo está presente. Eso da un poco más de 90 mil millones, pero eso es un proceso de que los alcaldes locales y las localidades se convierten en impulsores desde sus propios territorios de promoción y mejoramiento del turismo en la ciudad. Y eso nos genera también algo que yo he llamado que también es propio en ciudades como Bogotá Grande, más de ocho millones de habitantes, que podamos tener turismo local. Veamos las cifras del año. Bueno, usted decía hay unas, hay un comportamiento muy interesante del turismo en Bogotá, pero me gustaría saber qué está pasando este año. ¿Cuál es el número de viajeros, los modos de transporte de esos viajeros? En fin. Llevamos un millón doscientos mil turistas internacionales, estamos ocupando un millón trescientos, más de 90 es por vía aérea, componente terrestre es muy poco, digámoslo por temas de conectividad terrestre que nosotros tenemos, y eso tenemos un crecimiento más del diez por ciento este año, con el año pasado, a este mismo término de año. Antes de pandemia, Bogotá está llegando a los dos millones, yo creo que hoy podemos no llegar, pero estar muy alrededor, lo cual es positivo. En materia de turismo nacional, estamos alrededor de los doce millones, que eso es tanto aeropuerto como entradas de terminales. Ahí ha habido un crecimiento de más del veinte por ciento. Esas son las cifras, digamos, más relevantes, pero hay un último de empleabilidad. El sector que más creció en empleabilidad en Bogotá fue el sector turismo, en lo gastronómico y en lo terero. Pero cuando usted habla de turismo, supongo que queremos una particularidad, o sea, un tipo específico de turismo, porque hay unos turistas que evidentemente no sería tan bueno que vinieran a Bogotá, y ustedes han hecho diferentes campañas un poco para lograr atraer mejor turismo en la ciudad. Nosotros queremos un turismo abierto para todos, pero un turismo donde hay respeto por nuestras normas, por nuestras costumbres. Han habido retos y dificultades en otras partes del país, específicamente en la explotación comercial con fines sexuales de niños y niñas, que es el EXDAM. Bogotá no está en ese mismo número de cifras, pero es una alerta de peligro que tiene Colombia. Pero eso no es turismo. Esas son personas que vienen de otras partes a hacer un delito, porque las relaciones de complexidades de menores de edad en Colombia es un delito. Entonces, lo que hemos intentado es, bueno, lo que estamos haciendo es mandar ese mensaje. Si usted viene, busca esto, primero no es turista y segundo, puede ir a la cárcel. Eso no es turismo, eso se camufla como turismo, pero es en realidad un delincuente. Hablemos de buenas noticias para este sector, porque, por ejemplo, ustedes han empezado a aplicar la tecnología para guiar mejor la experiencia de un turista, particularmente en la Candelaria. ¿Cómo va a funcionar eso? El turismo va muy a mano en la información y tecnología. Tú te acuerdas en el 80, una agencia de viajes, luego en el 2000 internet hacías todo online, luego llegaron las aplicaciones y hoy estamos en la era, sin duda alguna, de la interés artificial. Y es hacer mucho más fácil el viaje, la experiencia del viajero, dar respuestas, acompañar al viajero. Integramos en el portal que tiene Bogotá, Bici Bogotá, Candelaria, que es el primer chatbot con inteligencia artificial especializado en turismo de la ciudad. Entonces, tú entras a Bici Bogotá, que es el portal, sea página www.olab, y le puedes preguntar qué museos de este tipo puedo visitar, qué tipo de restaurante ese tipo de comida, hazme un itinerario un día, dos días, recomiéndeme unos spas, recomiéndeme una ruta gastronómica, recomiendo una ruta de naturaleza, y ella te genera una conversación y te guía y te orienta. Somos la primera ciudad en Colombia en aplicar inteligencia artificial a una aplicación de información turística a la ciudad. Pero ese es el inicio, digamos, no solamente es dar asistencia, sino también obtener datos, tener más información de data y lograr cada vez concentrar más el uso de la información y las decisiones que tomamos utilizando los datos de inteligencia artificial. Usted hablaba de presupuestos participativos. ¿Cómo es eso de que unas comunidades en las localidades dicen nosotros queremos que los presupuestos se inviertan en determinados proyectos? ¿Qué tipo de proyectos? Así como tú lo dices, ellos escogen, queremos tanto recursos para salud, para estas obras, para deportes, y lo interesante que pasó este año, hicieron un propuesto importante, pero digamos un gran inicio, es que en todas las localidades, las comunidades levantaron la mano y dijeron, queremos también recursos para el turismo. Y eso nos permite a nosotros orientar a los alcaldes locales y decirles, esos recursos que tienen, inviértanlos en mejoramiento de infraestructura turística, atractivos que tiene, señal ética, promoción de la localidad, que yo creo que se va a distribuir en mejoramiento de la infraestructura turística que puede tener la localidad, un parque importante que necesita mejores cuidados, un atractivo, una ruta gastronómica, infinidades de elementos que tiene cada localidad. Y segundo, promocionar las localidades. Si tú ves aquí, nadie sabe nada de otra localidad. Y como te decía al inicio de este diálogo, el turismo local yo creo que puede jugar un papel importante para la ciudad. Usted ha venido planteando una discusión sobre los impuestos que se aplican al sector turístico y cómo deberían distribuirse mejor. ¿Con qué propósito? Yo te voy a poner un ejemplo. Cartagena, Cartagena es una ciudad turística importante, vive del turismo. Su presupuesto en seguridad, su presupuesto en turismo es mil millones de pesos. Eso equivale a lo que gana un vicepresidente por Colombia en un año. Ese presupuesto. Todos los impuestos que se recaudan, impuestos hoteleros, gastronómicos, los parafiscales, los productos turísticos, la persona que va y hace un plan turístico, todo eso va para el nivel nacional. No queda ni un solo porcentaje para regiones donde se genera el turismo. Entonces hay una distribución muy centralizada y eso ¿qué hace? Pues permite que hoy el país no tenga grandes proyectos de visión de las regiones y mejoramiento turística como por ejemplo los temas de infraestructura. Y tú mencionabas los temas de seguridad y los riesgos que tiene como cualquier sector económico, tú lo haces del presupuesto sexual, pues todos los alcaldes, los territorios tienen que sacar de otras actividades, no el propio turismo, para poder minimizar esos riesgos. Entonces hay que hacer un cambio totalmente y voy a dar esta respuesta porque es importante. El país no puede seguir manejando mejoramientos a punta proyecticos. Entonces confusieron los recursos. Está el fondo de Fontour, presenta un proyecto y perde mucho la agilidad, el tipo de proyecto y se presenta un proyecto. Entonces tú ves hoy en Colombia sitios turísticos totalmente detenidos en el tiempo. En el año 70 Cancún no suficia. México dijo vamos a tomar la decisión de hacer un plan nacional, vamos a hacer un plan nacional de turismo, infraestructura, aeropuerto, carretera, con estos recursos. Pero a punto de proyecto, que esto fue un poco el tema que tú investigaste antes, el tema de los fondos y plan después de paz, los proyectos de paz después del proceso de paz, fueron a través de proyectos. Las regiones últimas terminaron igual. Los grandes cambios de transformación se hacen con líneas estratégicas, con recursos sostenibles en el tiempo, con objetivos, claro, no a punto de proyecto. Entonces todos los impuestos de franciscales que tú ves, sean un fondo que más es el Ministerio de Comercio, va a fondo y cada dependiendo cada región o actores van presentando y van saliendo cosas, que es casi es una suma muy importante lo que se recoge. Entonces si el país quiere avanzar, pues necesita darse, digamos, un análisis de cómo las regiones, lo que genera a partir de turismo, le llega proporcionalmente un porcentaje. El director del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá y otros personajes de nuestra ciudad en este lugar, en nuestro canal de YouTube.